El vestuario y a Ciara por el calzado, les presentamos la siguiente nota. La ganadora del Miss Colita Internacional llegó al Perú para realizar sexys desfiles. Atención, porque en la siguiente nota, además, Vanessa Tello le envía un mensajito a Tilsa Lozano. Ella es Bexaida Herrera, una guapa panameña que ostenta el título de Miss Mundo Riff por ser la dueña de un perturbador atributo, que disfrutaremos a continuación. La modelo y animadora se encuentra en Lima para realizar una serie de desfiles que prometen dejarnos sin aliento. Bueno, pues súper acogida, súper contenta de estar aquí, de compartir nuevamente con mi amiga Vanessa y bueno, con otra amiga, con la Miss Riff. Y bueno, estamos aquí, voy a quedarme por tres semanas a trabajar con una productora exclusivamente con Eben y Lebel y bueno, vamos a estar en varios lugares y bueno, súper contenta de estar aquí. Vanessa Tello compartió gratas experiencias con la panameña. Ambas viajaron a Puerto Rico para realizar un memorable calendario. Exacto, hemos estado en un concurso, peleándonos y después como íntimas en Hawái, divirtiéndonos. Después hemos estado en Puerto Rico últimamente, en el último calendario. Ellas conocen a la perfección las características de su codiciada colita. ¿Mi colita por qué se distingue? A ver, por ser recontra peruana. Recontra peruana y digamos que tiene una forma de corazón, ¿no? ¿Ah, sí? Una formita de pera, sí. De pera. ¿La tuya? La mía tiene especie de montañita. ¿De montañita? Ajá, sí. Eso es interesante, una montañita, claro. Por ahí de repente uno quiere hacer trekking. Ajá, perfecta. ¿Podemos ver un poquito de esa colita? Ahí está. La montañita, por favor. La montañita. ¿Y tú? De bomboncito. Bomboncito, a ver tu bomboncito. Chiquito, chiquito. Chiquito, mamá. Es dulce, digamos. Es dulce. ¿Como tú? No, creo que sí estoy por los 90, pero no me he medido últimamente. Bueno, tú sí lo sabes. La próxima vez es un centímetro. Perfecto, vengo con mi centrimetro de la próxima. Yo tengo la medida perfecta, 60, 90, 60. ¿Ah, sí? Está bien. 60, no, 90 era. 90, 60, 90. Perfecto. Yo tengo 84. Acá no me he medido y acá no me acuerdo, pero no pasa el 94. No pasa el 94. No tengo mucha caderita, pero ahí está. Ahí está. Está bien puesto, que es lo importante. Creo que sí. Vanessa Tello también aprovechó en dedicarle algunas palabras a su amiguísima Tilsa Lozano. El silencio dice mucho, ¿ah? El silencio dice mucho, ¿no? Sí. Dicen que el que cae otorga, ¿no? Hay que crear expectativas. Hay que crear expectativas, ¿no? Claro, porque no, si no, no hay. No hay nada. Si no, después no es interesante. Dueña de una exquisita ironía, dejó entrever que podría integrar el reality de Tilsa. ¿Puedes decirle que me invite, por favor? Bueno, ya te está escuchando. ¿Tú dile a la cámara? No, me da roche. Te da roche. Ya te escuchaba al menos. En secreto. ¿Tú quisieras ser parte del reality? No, yo voy a hacer mi propia reality. Ok. Hola, Fede, yo soy Betsada y te mando un beso en la punta de tu centro de atención, tu nariz. Un beso grande.